Música 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 Poder vivir, poder vivir, poder vivir, poder vivir con mis sufrimientos Escucha este lamento, escucha este lamento que va cruzando los cuatro vientos Los días de marcha, en un momento, dos días dara mi gran querer Acarillo que vas volando, vas volando sin el amor que me estoy amando Gracias por ver el video